A juzgar por el número de visitas que tienen los videos de esta página, es obvio que hay familias que generan más interés que otras, pero aunque sean poco conocidas o no muy llamativas, cada una de ellas nos puede dar un vistazo a los increíbles detalles de la compleja y misteriosa biología de las arañas. Al hablar de la familia Nafoside, nos adentramos en la increíble facultad de las arañas de poder producir seda y de la manera en que ésta guía sus vidas. Lo curioso es que lo haremos a través de una familia de arañas que no tejen redes y que están más adaptadas a cazar correteando a sus presas, viviendo en recovecos en el suelo y tejiendo pequeños refugios adheridos a las superficies de su diminuto mundo bajo nuestros pies. A pesar de no estar entre las familias más grandes del orden de las arañas, los Nafósidos cuentan con un número de especies y géneros bastante respetable, y hay muchos estudios científicos sobre ellos, gracias a los que sabemos todas las cosas locas que voy a relatar a continuación. Para empezar, son abundantes en hábitats con poca vegetación e incluso áridos. Habitan casi exclusivamente en el suelo y a diferencia de otras que hemos visto, no acostumbran a hacer de las plantas ni de las paredes su campo de cacería o de habitación. Son exitosas en lugares con poca diversidad de presas, y todo puede estar relacionado al excéntrico uso que le dan a su seda y que incluso ha causado modificaciones en su cuerpo que nos ayudan a identificarlas. Como son arañas corredoras, no tienen las formas caprichosas que se ven en los cuerpos de las tejedoras. Son más o menos iguales que cualquier otra araña normal. En las casas, es común encontrar a miembros del género celotes, que son simples arañas más bien pequeñas y de color negro que de repente corren por nuestros pisos. En el campo podemos ver especies más coloridas, como las bellas del género cesonia, fáciles de distinguir por sus líneas blancas y negras a lo largo de sus cuerpos, o las del género calilepis, con sus bonitas manchas. Sin embargo, la mayoría son discretas y de colores opacos como las de los géneros nafosa o herpilus. Aunque las del género drásodes pueden sorprender con los grandes calíceos que exhiben los machos. Sus ojos ni siquiera tienen un patrón llamativo, como las de las saltarinas o las arañas lobo, sino que están arreglados en dos filas de cuatro, más o menos rectas. Pero si nos fijamos bien y con un buen aumento, podemos ver que los dos ojos de en medio de la fila de atrás son reflejantes, o sea, que tienen el ya conocido tapetum, que detallamos en el video de las arañas lobo. Además, esos ojitos reflejantes pueden cambiar de forma, volviéndose ovalados, triangulares o de formas extrañas. Pero además de este detalle de los ojos, que no es fácil de notar a simple vista, no tienen más que otro rasgo distintivo, que es consecuencia directa del uso que le dan a la seda en su vida cotidiana. Nos referimos ahora a sus hileras, esas pequeñas estructuras que en los ancestros eran patas, que se modificaron para producir seda, y en las arañas actuales son pequeñas y están agrupadas en su trasero. Ya habíamos mencionado que esas hileras tienen grifos, por donde sale la seda, también llamados spigots. Pues los nafócidos se distinguen porque un par de esas hileras está particularmente desarrollado en forma de cilindros, con unos spigots muy notorios, como deditos que se pueden ver al microscopio. No es un rasgo muy notorio, ni siquiera son las que más grandes tienen las hileras. Hay arañas como las de la familia Dipluride, Hercilide y hasta algunas tarántulas, que tienen hileras más largas, pero las de los nafócidos tienen adaptaciones interesantes, ya que estas no son arañas tejedoras, pero dependen de su seda tanto o más que las que hacen redes para su éxito en la naturaleza. Resulta que estas arañas pueden vivir con éxito en lugares con poca diversidad de presas, porque van sobre aquellos a los que otras arañas no osan atacar, ya que estarían poniendo en peligro su vida por una comida, lo que no parece un buen negocio. Muchos nafócidos atacan hormigas, algunos incluso parecen hormigas, como los del género Micaria, algo que vimos que sucede también en otras familias, pero si bien las hormigas son abundantes en casi cualquier medio terrestre, no son para nada presas fáciles, ya que no solo tienen veneno en su aguijón y unas letales mandíbulas, sino que además van en montón. Otros nafócidos se van por presas igual o más peligrosas, otras arañas, atacando incluso ejemplares más grandes que ellos mismos. Esta estrategia sería un suicidio si no contaran con la seda para esto. La mayoría de las arañas cazadoras errantes atrapan a sus presas con sus propias patas, ya sea emboscándolas o saltándoles encima, dependiendo de su fuerza y su mordida venenosa para esto. Pero para los nafócidos esto no es suficiente. Para evitar una respuesta mortal por parte de sus víctimas, usan la seda, que otras usan para dejar una línea de anclaje que las proteja de las caídas, y la usan como cinta adhesiva para inmovilizar a sus presas antes de morderlas, una conducta más parecida a las tejedoras. Pero aquellas cuentan con glándulas especiales para eso. Los nafócidos, igual que las otras arañas errantes, nunca desarrollaron estas glándulas de seda. Por eso tuvieron que tomar la seda que era para otra cosa y usarla para cazar. Algo que en biología llamamos exaptación, una forma muy común de evolución en los animales. No es de extrañar que los nafócidos tengan las glándulas de seda especializadas para la línea de anclaje mucho más desarrolladas que las demás. Por eso las hileras que sirven a esas glándulas son más largas, cilíndricas y con espigots muy gruesos, para que la seda salga en abundancia y así minimizar el riesgo de que se tape, lo que sí pasa en otras familias. Claro que esto tiene un costo, ya que no tienen línea de anclaje, por lo tanto los nafócidos no pueden aventurarse a trepar plantas, porque si se caen no hay nada que los sujeta. Tal vez por eso son más dominantes en lugares con poca vegetación. Una cosa es consecuencia de la otra y viceversa. También sus grandes spigots hacen que la seda no tenga tanta presión al salir, lo cual es importante, ya que a esos niveles microscópicos la seda se acomoda en un patrón especial que le da fuerza, y eso es consecuencia directa de la presión al salir como líquido antes de entrar en contacto con el aire y solidificarse. El resultado es que la seda con la que cazan los nafócidos no es tan fuerte como elástica, lo que la hace una buena trampa para inutilizar a sus peligrosas víctimas que de otra forma podrían causarles daño. Como ya se habrán dado cuenta, las arañas no solo tienen varias hileras para sacar mucha seda, sino que cada hilera sirve a una glándula de seda especializada, y esta seda es diferente en todas ellas. Hay seda que es más bien impermeable y poco viscosa, como el plástico, sirve para envolver a los huevecillos. Otra es porosa y resistente para llevar feromonas, con las que se atraen a la hora de aparearse. Hay otra que es gruesa para hacer su refugio, que por cierto, en los nafócidos es más débil que en las demás, ya que la seda también es usada para cazar. De hecho, hay una glándula especializada solo para una cosa especial, el disco adherente. Este es el soporte de la línea de anclaje, y tiene un arreglo especial, para sujetar el trampolín de las demás arañas por si se caen, pero en los nafócidos, este es usado para dotar de más elasticidad a su seda de cacería, la cual se puede ver en el microscopio de electrones como un cable grueso, hasta 15 veces más que las demás, y envuelto en hilos de pegamento. Es curioso que todo esto del complejo mundo de la seda de araña, lo sepamos gracias a estudios hechos en la familia nafócide, que no es de arañas tejedoras, pero si es un increíble ejemplo de cómo la evolución trabaja en estos animales tan pequeños, y en detalles tan microscópicos, pero que para ellos son de vital importancia. Definitivamente es todo un mundo que ni nos imaginábamos que existiera. Por último, los nafócidos son un gran ejemplo de la relación de costo-beneficio que implican las adaptaciones y especializaciones que provoca la evolución en los animales. Incluso, al estudiar tantos cambios en estas pequeñas arañas, podríamos luego pensar en nosotros. ¿Cuántas cosas nuestra evolución nos ha dado como ventaja sobre otros animales? ¿Y cuántas otras hemos sacrificado para ser los seres que somos hoy en día? Espero que con estos exóticos detalles sobre la evolución de las arañas, pueda transmitir un poco de lo fascinante que es este campo de la ciencia, y de las razones que hacen que gente loca como yo, decida dedicar su vida a este conocimiento. Yo por lo pronto me despido, esperando volver pronto con otro bonito relato sobre algún grupo de arañas. Hasta entonces, adiós.